La Confederación Patronal de la República Mexicana informó que ve con gran preocupación la iniciativa de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo, porque tendrá un efecto distorsionante en la economía al carecer de propuestas de fondo para ampliar la base de contribuyentes y limitarse a una estrategia recaudatoria dirigida a los mismos de siempre, los contribuyentes ya cautivos, indicó. La Coparmex señaló que no ve propuestas en esta reforma para lograr el proyecto de país con crecimiento sustentable que se ofreció al principio de la administración, por el contrario, calificó la iniciativa como regresiva por desalentar la inversión y el crecimiento de las empresas formales y afirmó que no ayudará a crear los empleos formales que necesitan todos los mexicanos, indicó que las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta aumentarán la carga tributaria a las empresas formales y con ello desalentarán la creación de más empleos formales para los mexicanos. La Coparmex señaló la preocupación de la Confederación por una iniciativa que afectará en gran medida a la clase media al elevar a 32% la tasa de impuestos sobre la renta a las personas físicas que ganen 42 mil pesos al mes, limitando sus deducciones personales a dos salarios mínimos anuales o al 10% de sus ingresos. Informó que consideran contraproducente encarecer la compra, renta y venta a la vivienda al grabarla con IVA, porque además de que se trata de un sector sensible a la reciente desaceleración económica, estas medidas, por definición, complican el acceso a la vivienda de todos los mexicanos. Por último, Coparmex manifestó preocupación por los posibles efectos del anuncio de eliminación del tratamiento especial en la zona fronteriza que el sector patronal ha demandado enfáticamente no modificar y señaló que si a alguien afecta esta coyuntura internacional de desaceleración es a los estados de esa región, a sus empresas y a toda su estructura productiva. Para nuestra edición noticias, informó Gerardo Espinosa.